Originario de Estados Unidos, el americano Pine Horse es una raza que desciende de los caballos que llegaron al Nuevo Mundo con los conquistadores, en particular los traídos por el explorador español Hernando Cortés en 1519. Su nombre fue cambiado frecuentemente desde el siglo XIX hasta el 1900. Entre estos, podemos citar nombres como Pinto, Pine y Esquibol. Originalmente era un cuarto de milla de color y el caballo de vaquero por excelencia. También era apreciado por los indios norteamericanos, como los comanches, especialmente por su pelaje, que era un bonito adorno natural, pero también un camuflaje muy eficaz para la caza y la lucha. Los dibujos de caballos descubiertos en pieles de bisonte son la mejor prueba de ello. Pero, al igual que el apalusa, rápidamente se convirtió en un objetivo durante las guerras indias y fue eliminado del pedigrí cuarto de milla a principios del siglo XX. No todo el mundo dejó de usarlo, por lo que en las décadas de 1950 y 1960, algunos criadores decidieron crear un registro para el americano Pine Horse. En los años 50 se creó una primera asociación, la Pinto Horse Association, para la conservación de su pelaje. En 1962 se creó otra, por iniciativa de Rebecca Tyler Lockhart, con el objetivo de preservar el color pero también la conformación, esta fue la American Pine Horse Association. Un año más tarde, el fundador de la asociación entregó el mando a Ralph Morrison, quien se convirtió en el primer secretario general. Al mismo tiempo, la asociación se trasladó a Amarillo, Texas. El primer año solo se registraron unos pocos cientos de caballos, pero hoy en día hay más de un millón de caballos. El americano Pine Horse a menudo se confunde con el Pinto, que es un registro de color y no una raza reconocida. Para comprender mejor la diferencia entre estos dos caballos, es simple. Un americano Pine Horse americano sigue siendo un Pinto, pero un Pinto no es necesariamente un americano Pine Horse. De todos modos, se ha convertido en la raza de caballo más común en los Estados Unidos, después del cuarto de milla, y se encuentra en muchos países del mundo, incluidos Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido.